La Concejalía de Servicios Sociales se está celebrando el mes de la salud en drogodependencias bajo el lema No te consumas. Un mes lleno de actividades dentro de la campaña de prevención de conductas adictivas dirigidas a adolescentes. Como explica la Concejalía de Servicios Sociales, María Lozano, el Gobierno sigue trabajando la prevención de conductas adictivas con este tipo de población. La acción política del Gobierno, sin ninguna duda, es seguir trabajando en materia de prevención en drogodependencias y en nuestros adolescentes. Creemos que es una forma de invertir en el futuro para la ciudadanía y para que tengamos una población ajena a lo que puede ser el consumo de conductas adictivas y que esto pueda generar el día de mañana problemas de otra índole. El Gobierno sigue trabajando en la medida de sus posibilidades en materia de prevención. Así, desde hace tiempo, creó el Consejo Local de Educación para la Salud, un consejo participativo que está integrado por diferentes órganos, diferentes instituciones y diferentes asociaciones que, de alguna manera, trabajan en el tema de la intervención y de la prevención de drogodependencias. Y también desarrolla campañas como estas, campañas que van dirigidas sobre todo a la población adolescente. Para desarrollar estas actividades se cuenta con la colaboración de diferentes instituciones y asociaciones como ALREX, APOYAD, Policía Local y Policía Nacional. Además, Villanueva de la Serena cuenta con el CLESVA, el Consejo Local de Educación para la Salud, en el que se trabaja la prevención en drogodependencias. A lo largo de estas últimas tres semanas se han desarrollado charlas en los institutos sobre la seguridad en las redes sociales, alcoholismo, VIH y conductas de riesgo y los recursos en prevención de drogodependencias que existen en la localidad. Entre estos recursos está el Centro de Día Víctor Guerrero, que visitan los alumnos y en el que se celebrará una jornada de puertas abiertas el 20 de noviembre. En este mes se va a llevar a cabo en los institutos una exposición de fotografías realizada por ellos mismos y también una campaña de sensibilización. Tenemos una importante colaboración, ya que si no esto no sería posible. Tenemos una implicación de todas y cada una de las instituciones que tienen algo que ver en este trabajo, como pueden ser los centros educativos, como pueden ser los institutos de educación secundaria obligatoria, como pueden ser también asociaciones muy consolidadas en nuestra localidad y que hacen una importantísima labor, como pueden ser ALRE y APOYAD, que también estamos coordinados y que participamos del trabajo conjunto y que también compartimos objetivos en común. Y en este programa de prevención en drogodependencias, como os decía, también contamos con organizaciones como puede ser el Comité Antisida de Extremadura, que está colaborando con nosotros en la realización de charlas en institutos de educación secundaria obligatoria, con policía nacional y, por supuesto, también, como no podría ser de otra manera, con policía local. Estamos durante este mes en los institutos Pedro de Valdivia, Puerta de la Serena y San José. También hemos realizado una exposición de fotografías que han sido hechas por los propios adolescentes y en ellas se reflejan cómo la visión que tienen estos adolescentes acerca del consumo de drogas. Un objetivo fundamental es que a través de estas fotografías los jóvenes les llegue el mensaje y puedan sensibilizarse acerca de las consecuencias que puede tener el consumo de alguna sustancia adictiva. Tenemos también una importante campaña de sensibilización que se muestra, sobre todo, en cafeterías que son transitadas por población adolescente. Un ejemplo es que en las cantinas de los institutos hemos diseñado esta serie de servilletas que están ubicadas tanto en las cafeterías de los institutos como en algunos bares de la avenida de Chile que han querido participar. Una zona muy transitada por la población adolescente y en ella, en el diseño de esta fotografía, pues, de esta servilleta, perdón, podemos encontrar un mensaje claro e información acerca del centro de día de atención a las drogodependencias que pertenece a nuestro ayuntamiento. Información sobre el número de teléfono, información sobre el email, información de dónde nos ubicamos, para que cualquier persona, sea adolescente o sea padre o madre que quiera recurrir a nuestros servicios de información, pueda acceder sin ningún problema, porque para eso está. Como una de las actividades principales, se ha grabado un corto en el que participan centros educativos, instituciones y otros ciudadanos en el que expresan su negación al consumo. Se presentará el 20 de noviembre a las 7 y media en la Casa de la Cultura. También, el día 1, se leerá un manifiesto con motivo del Día Mundial contra el SIDA. El deporte también tiene algo que decir, por eso el villanovense ha expresado su no a las drogas en un partido disputado contra la Almería y se celebrará una maratón de fútbol SADA por un ocio saludable que tendrá lugar el fin de semana del 26 y 28 de diciembre en colaboración con el Club Cefo. Y, cómo no, también una pieza fundamental de esta campaña de prevención en drogodependencias es la proyección del cortometraje No te consumas. Va a ser como una especie de corto que va a durar en torno a unos dos minutos y medio o tres minutos como máximo. En él van a participar diferentes personas que tienen que ver con diferentes edades y que tienen que ver también con instituciones o con asociaciones que trabajan en esta materia. Incluso también con población de a pie que quiera mostrar un mensaje de no consumo. Este cortometraje se va a proyectar en TV Lares, pero su presentación va a ser el 20 de noviembre en la Casa de la Cultura a las 7 y media de la tarde. Así que todas las personas que van a participar en él e incluso aquellas que quieran conocer cuál ha sido el resultado final nos pueden acompañar en la Casa de la Cultura el 20 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Este cortometraje, nuestra intención es que también se proyecte durante la campaña de Navidades ya que suele ser un tiempo donde los excesos en materia de alcohol o otras sustancias suelen ser evidentes. Vamos a celebrar también y ya finalizando la campaña de prevención el 1 de diciembre como Día Internacional contra el SIDA. Este día lo vamos a dedicar exponiendo un lazo rojo de un tamaño considerable en el centro de día Víctor Guerrero y con la lectura de un manifiesto a las 12 de la mañana en el mismo centro de día. Finalmente va a ser desde el viernes 26 de diciembre hasta el domingo 28 de diciembre en colaboración con CEFO y nuestro ayuntamiento una maratón de fútbol sala con un objetivo en común y es potenciar lo que es un ocio saludable en nuestra ciudad. Insisto, la acción política de este Gobierno está centrada en materia de prevención en drogodependencias, está centrada en lo que a los jóvenes les pueda preocupar e incidimos en eso precisamente, en que el consumo sea menor y que los factores que tengan en cuanto a la prevención en drogodependencias para que finalmente decidan no consumir sean cada vez mayor.